Capítulo 1 La última lección En esta primera parte de la historia de Randy Pouch nos habla de la ilusión que le quería dar a su última conferencia, la última lección, que es el lugar donde los maestros hablan con sus alumnos a punto de graduarse de temas como sus éxitos. Y todo aquello que va a dejar cuando él no esté, y la cuestión de la muerte en un periodo corto que lo lleva a reflexionar de la vida misma y el valor de las cosas. Randy Pouch es solicitado para esta lección con diagnóstico de cáncer pancreático. Todos esperaban la última lección de un moribundo profesor de 46 años. También habla sobre las reflexiones hechas por él antes de comenzar la lección y cómo hizo para seleccionar los temas de los cuales iba a dar su última lección, abarcar temas de su infancia, sueños cumplidos y su familia. Ya empezaba la lección, todos esperan que sea de temas como la muerte, pero no, el tema principal es la vida, habla de sus padres y la inspiración que fueron para él por ciertos motivos de carácter moral y actitudes de calidad, de superación y de esfuerzos del día a día. Título 2 Cumple tus sueños de la infancia Randy nos introduce a varias historias que se derivan de las metas que tuvo cuando era niño, las cuales eran experimentar la gravedad cero, jugar en la liga de fútbol americano, ser autor de un artículo en la enciclopedia mundial, ser el capitán Kirk, ganar animales de peluche y ser un creativo de Disney. Experimentar la gravedad cero Fue uno de sus grandes logros, siendo ya profesor facultativo, se enteró que era posible lograr uno de sus grandes sueños, que era navegar en una aeronave y sentir la gravedad cero. Hicieron un concurso y ganó su universidad, y el premio era montar durante 25 segundos en esta aeronave. Una vez conseguido, recibió la mala noticia de que solo podrían montar los universitarios, no los profesores docentes. Esta decepción la hizo buscar alguna pequeña ranura que hubiese en los estamentos del concurso y por fin dio con ella. Los periodistas que acompañan a la universidad sí podían montar en la aeronave. De ahí que habló con la NASA, se dio de baja de profesor y se hizo periodista durante unos días para así poder realizar uno de sus grandes sueños. Jugar en la liga de fútbol americano Nunca logró jugar en la liga de fútbol americano de Estados Unidos. Cuando tenía 11 años, su padre lo obligó a inscribirse a un equipo de fútbol americano. Él era pequeño, débil y muy miedoso. No quería apuntarse, pero al final lo hizo. El entrenador era de la antigua escuela. A él en especial le exigía más que a nadie y no entendía por qué. Hasta que uno de los ayudantes le comentó unas sabias palabras. Le dijo que si el entrenador era tan duro con él, era porque veía esperanzas en él y que no le dejaba de lado como hubiese hecho con cualquier otro entrenador. Este tiempo que estuvo en el equipo le valió para trabajar en equipo y en especial para sentirse caso de apatía. A no dejar de intentar. Recuerda a su antiguo entrenador para sacar las fuerzas de flaqueza y seguir luchando en lo que se ha propuesto. Formar parte de la enciclopedia World Book Sus padres no tenían nada importante para presumir delante de sus vecinos o amigos, ya que eran muy solidarios. Pero tenían una cosa que era su tesoro. La enciclopedia universal. La cual cada año toda la familia lograba conseguir una. Todos los años salían a nueva edición y todos los años se encargaban de etiquetar la información de la enciclopedia que por fin un año le llamaron de la editorial para escribir sobre el tema realidad virtual. Rápidamente les dijo que sí y aunque no quiere presumir de ellos, él sabe que en la letra R él escribió todo el tema sobre la realidad virtual. Ser el Capitán Kirk Cuando él era pequeño, se sentía fascinado por el personaje de televisión Captain Kirk de la serie Enterprise. Siempre se preguntó por qué él era el capitán de la nave. No era el más inteligente, había muchas más personas cualificadas y preparadas. Pero tenía una virtud que los demás no tenían, el liderazgo. Y apoyarse en todo su equipo. Al cabo de los años, su sueño se hizo realidad. Conoció al Capitán Kirk de una manera sorprendente. El Capitán llamó a su universidad y quería conocer las nuevas tecnologías justamente en el departamento que él trabajaba. Le conoció y su impresión fue muy grata. Ya que, aunque era de una época diferente, Schotner estuvo varias horas preguntando todas las innovaciones que hasta las entendió y comprendió. Pero, le conmovió su modestia. Ganar animales de peluche Desde pequeño, su padre y él les encantaban las ferias y los parques infantiles. Pero, en especial, conseguir los premios más importantes y más grandes que conllevan dichas ferias. Cuanto más grande y mejor sea el premio, especialmente los osos, viendo las caras de los demás mientras llevaban unos gigantes, hizo que él tuviera una actitud de ganador. Pasaba todas las ferias intentando ganar los mejores premios, acumulando osos de peluches la gran parte de su vida, hasta donarlos a sus estudiantes para que los lleven con ellos una parte de su vida. Ser diseñador de Disney El lugar más feliz donde él se creía que podía vivir era Disneylandia. Después de esa experiencia, una de sus ilusiones era poder trabajar allí. Mandó varias veces el currículum, pero en ningún puesto encajaba. Hasta que, 20 años más tarde, estaban preparando un proyecto ultra secreto de Aladdin, en el cual todo era en una realidad virtual, en el que es experto en el tema. Después de varios intentos, consiguió por fin hablar con la persona encargada de llevar el proyecto. Se reunió con él y consiguió que le contrataran durante 6 meses en Disneylandia, así cumpliendo... Capítulo 3. Aventuras y elecciones que aprendí En el año 2006, a Randy le detectaron cáncer pancreático, el cual tiene la tasa de mortalidad más alta entre los demás tipos de cáncer. Randy investigó mucho sobre esta enfermedad, hasta que encontró a un cirujano de Pittsburgh, Herb C, el cual le realizaría la famosa operación Whipple. Esta cirugía debe seguir un régimen tóxico al extremo de quimioterapia y radiación. Como parte de la cirugía, el Dr. C extirpó no solo el tumor, sino también la vesícula biliar, la tercera parte del páncreas, un tercio del estómago y varios centímetros del intestino delgado. Después de que se haya recuperado de la cirugía, Randy pasó dos meses en Houston, en un centro de cáncer, para realizarse las quimioterapias. Para su revisión trimestral, tuvo que regresar al Hospital Anderson, donde iba a ser revisado por su oncólogo Robert Wolff. Lamentablemente, los resultados de su análisis de sangre no eran buenos, pues el cáncer hizo metástasis en su hígado. Por desgracia, el Dr. Wolff les comentó a Randy y Jay que no podría hacer nada para salvar su vida, debido a que la ciencia médica no tiene más que ofrecerles. A su vez, comentó realizar la quimioterapia paliativa, la cual ofrece aliviar los síntomas y posiblemente ganar algunos meses de vida. El hombre en el automóvil convertible Días después de esta noticia, Randy recibió un mensaje de Rob Kozak. Ella, en el correo electrónico, le contó una historia de haber visto a un hombre muy feliz, un hombre que parecía que en realidad sabe apreciar la vida, y notó que ese hombre era Randy Pausch. Este mensaje terminó supliniéndole, ya que sintió que le regaló una ventana hacia su interior, haciéndole sentir que todavía la vida era buena. El tío holandés En su niñez y juventud, Randy fue una persona arrogante y carente de tacto, pues cuando era niño le gustaba fanfarronear de todo lo que sabía. También solía dar críticas fuertes a amigos y hermana, haciéndole sentir inferior a él. Y en la Universidad de Brown fue ayudante de Andy Van Damme, importante profesor de ciencias computacionales. Él le dijo a Randy que es una pena que la gente perciba que es tan arrogante, pues eso limitará los logros que pueda alcanzar a lo largo de su vida. Fue ahí cuando descubrió la frase el tío holandés, que se refiere a una persona que te proporciona una retroalimentación honesta. Derramó refresco en el asiento trasero. Randy cuenta que años atrás era el tío soltero de la familia, y varios fines de semana pasaba con sus sobrinos Chris y Laura, compartiéndole su perspectiva de vida. Un día cuando los fue a recoger como de costumbre, derramó una lata de refresco en su vehículo nuevo, para darles el mensaje de que la gente es más importante que el material. Asimismo, les sabía gustar pasar el tiempo con ellos, haciendo hot cakes, yendo a parques de diversiones, y entre otras cosas más. Al enterarse de los resultados, Randy recordó todo esto, y que no podrá vivir tan inus momentos con sus hijos. Es por eso que pidió un favor a sus sobrinos, que vayan a visitar a sus hijos y que los saquen a pasear, que les comenten que Randy hizo todo lo posible para seguir con vida, y que si alguno ensucia su auto nuevo, que se acuerden de él con una sonrisa. Enamorar a una muralla de ladrillos En 1998, Randy conoció a Jay. Ella fue anfitriona de él cuando fue a la Universidad de Carolina del Norte, a dar una charla sobre la tecnología de realidad virtual. Jay investigó mucho sobre él, si era casado, la edad que tenía, e incluso llegó a preguntar a amigos cercanos si Randy Pouch era homosexual. Esa misma tarde al conocer a Jay, Randy se enamoró, y de enseguida le invitó a salir. Todo salió muy bien hasta que él regresó a su ciudad. El muy enamorado de Jay le invitó a ir a vivir a su ciudad, pues quería sentar cabeza con ella. Jay, debido a su anterior relación, estaba muy temerosa a la propuesta de Randy, por lo que se sintió confundido de sus sentimientos y terminó rechazando su oferta. En ese momento, Randy, muy triste, buscando consuelo, llamó a sus padres para pedir consejo de qué hacer, pues era una muralla de ladrillos muy difícil de escalar. Tomando los consejos de sus padres, Randy decidió apoyar la decisión de Jay y seguir con su vida. Al pasar los días, Jay lo llamó a confesarle que está enamorada de él y que irá a vivir a su ciudad. Al escuchar esta noticia, Randy se sintió el hombre más feliz del mundo. No todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Tiempo después, Randy y Jay se casaron. Fue una boda pequeña, con poca gente. Ellos deseaban recordar su matrimonio de una manera especial. Por eso, en vez de irse a la iglesia en carro o limusina, decidieron contratar un globo aerostático. Los primeros minutos fueron los mejores, pues se imaginaron que estaban en una película de Disney. Pero tiempo después, los vientos cambiaron y se acercaba la noche, y el globero no encontraba dónde poder aterrizar. El pánico se apoderaba de todos. Finalmente hallaron un espacio abierto donde se podía aterrizar, pero notaron que cerca de esa área había una vía de tren, y uno estaba en camino. El consejo que pudo dar el globero fue de saltar rápidamente y correr lo más rápido que pueda, para que nadie salga lastimado, si caían cerca de las vías. Al pasar los minutos, lograron aterrizar de una forma brusca y lejos de la regla de tren, teniendo un sabor dulce y amargo al mismo tiempo de sus primeros minutos como marido y mujer. Lucy, ya estoy en casa. Un día, Jay, intentando sacar su minivan de la cochea, chocó con el convertible de Randy, dejando una preocupación intensa en ella de cómo decírselo y cómo reaccionaría. Al llegar la noche, mientras cenaban, Jay le comentó a Randy lo sucedido. A Randy no le importó. Continuó comiendo. Tiempo después, revisó los coches y se dirigió hacia Jay a decirle que los automóviles solo son artículos utilitarios que te llevan de un punto A al punto B. No importa si están en abolladuras. Conta de que cumplan su función. Es de aquí cuando nuevamente recordó el mensaje que le dio a sus sobrinos. La gente es más importante que lo material. Una historia de año nuevo. En la víspera de año nuevo de 2001, Jay tenía siete meses de embarazo. Era su primer hijo. Al pasar el tiempo, ese mismo día, Jay tuvo problemas con su embarazo, pues pensó que su fuente se rompió, pero en realidad sucedió algo peor. Al llegar al hospital Maggie, en Pittsburgh, los médicos informaron que la placenta se había desprendido de la pared del útero, lo que traía riesgo para el bebé y para Jay. De inmediato, tuvieron que realizar un asesario, pidiendo ayuda a Randy para que mantenga tranquila a Jay, pues si se desesperaba, podría ocasionar riesgos. La operación resultó bien, el pequeño Dylan no tuvo problemas para respirar, pero aún así, debía quedarse en observación. Tiempo después, determinaron que Dylan era un bebé que estaba en perfectas condiciones, por lo que lo cambiaron a una cuna abierta. Fue ahí cuando Randy pensó en lo sucedido y se preguntó qué hubiera pasado si Jay y él no hubieran tomado esa actitud. Posiblemente, Jay hubiera entrado en shock, clínico, y Randy hubiera estado tan agobiado que no hubiera podido ayudar a su esposa. Pensó en que en ningún momento se dijeron esto no es justo, ¿por qué a nosotros? Solo continuaron sabiendo que habían cosas que podían hacer y que podían ayudar a que los resultados fueran positivos. En 50 años, nunca lo supimos. En el año de 2006, el padre de Randy falleció. Se hizo cargo de sus cosas revisando fotos antiguas de él y su padre encontró un comunicado fechado en 1945. Era de la compañía de infantería, pues el padre de Randy recibió un logro heroico por ayudar a soldados heridos en plena acción. Se dio cuenta que su padre, a pesar de tener miles de conversaciones con él, nunca reveló ese suceso. Allí fue cuando Randy recibió otra lección de su padre acerca del significado del sacrificio y el poder de la humildad. Jay Jay y Randy tiempo después de los resultados de su diagnóstico fueron a ver a una consejera matrimonial, la doctora Reis, pues tiene talento para ayudar a la gente a recalibrar su vida hogareña cuando una persona padece de una enfermedad terminal. Esta doctora ayudó mucho a Jay y Randy, pues dejaron de discutir por cosas pequeñas, como cuando Randy no recogía sus platos o no ordenaba su ropa. Mejor se concentró en los momentos más felices, cuando Randy la cortejaba enviándole flores, detalles, pues así rescata los recuerdos de Randy de una forma buena, con una sonrisa en la cara haciéndole superar sus momentos tristes. Capítulo 4 Permite la realización de los sueños de otras personas Estoy en mi luna de miel, pero si me necesitas, durante toda la vida he estado consciente de que el tiempo en que vivimos es finito. Admito la lógica hasta la exageración acerca de muchos temas, pero creo con firmeza que las fijaciones más positivas será administrar bien el tiempo y de la mejor manera. Siempre puedes cambiar de plan, pero solo si cuentas con uno, nos permite dividir la vida en pequeños pasos. Un cretino en recuperación Este es un cliché aceptado en el ámbito de la educación que la meta número uno de los profesores será enseñar a los alumnos a aprender o una mejor será aprender a juzgarse a sí mismos. Entrenar a un Jedi Es muy emocionante satisfacer los sueños infantiles, pero a medida que creces puedes descubrir que facilitar el cumplimiento de los sueños de otras personas puede llegar a ser inclusive más divertido, pero lo más especial que fue lo que devolvió el favor puede ser los posibles sueños de mis estudiantes actuales. En este momento resulta ser un punto determinante en las relaciones grupales en las que se tenía legado. La tierra prometida es posible hacer realidad los sueños de otras personas a diferentes escalas, siempre y cuando tenga cierta medida de audacia. Capítulo 5 sobre Randall La cuestión es cómo vivir tu vida. Sueña en grande. La primera vez que el hombre caminó sobre la luna fue durante el verano del año 1969, cuando yo tenía ocho años de edad. En ese momento supe que casi cualquier cosa es posible. Fue como si a todos nosotros alrededor de todo el mundo se nos hubiera dado el permiso de tener grandes sueños. Estaba en un campamento en aquel verano y después de que el módulo lunar se posó sobre la superficie de nuestro satélite natural. Nos llamaron a la casa principal de la granja en donde había un televisor. Los astronautas tardaron mucho tiempo para organizarse antes de poder descender por las escaleras y caminar en la superficie de la luna. Ahí comprendí. Tenían numerosos detalles por atender y fui paciente. Pero las personas que estaban a cargo del campamento miraban sus relojes una y otra vez. Ya casi pasaban las once de la noche y mientras tomaban importantes decisiones en la luna una muy inútil se tomaba aquí en la tierra. Ya era demasiado tarde y todos los niños fueron enviados a dormir en sus tiendas de campaña. Yo estaba furioso contra los directores del campamento y solo pensaba mi especie ha salido de nuestro planeta y ha atrizado un mundo nuevo por primera vez y ustedes creen que la hora de dormir es importante. Pero cuando regresé a casa semanas después me enteré que mi padre había tomado una fotografía de la pantalla de nuestro televisor en el segundo en que Neil Armstrong puso el pie en la luna. Había preservado ese momento para mí pues sabía que serviría como impulsador para grandes sueños. Comprendí los argumentos que dicen que los billones de dólares invertidos para colocar al hombre en la luna pudieron emplearse para combatir la pobreza y el hambre en la tierra pero soy un científico que considera que la inspiración es la principal herramienta para hacer el bien. Cuando utilizas dinero para combatir la pobreza puede ser una acción muy valiosa pero con frecuencia trabajas solo en los márgenes del problema. Cuando pones personas en la luna nos inspiras a todos a lograr el máximo del potencial humano. Otro punto clave a tomar en cuenta es ser constante es mejor que estar al día. La constancia se ha devaluado mucho proviene del corazón en cambio la persona actual intentará impresionar con la apariencia. Siento más respeto por el tipo constante que hace que algo durara varias generaciones que por la gente que está al día y siente que necesita estar actual. Cuando pienso en alguien que es constante me imagino un niño explorador que trabaja con empeño y se convierte en un águila explorador. Cuando entrevistaba gente para que trabajara para mí y se presentaba un candidato que había sido un águila explorador casi siempre intentaba contratarlo. Sabía que en él tendría que haber algo de constancia que abatiera cualquier tendencia superficial en la actualidad. Otro punto clave es no te quejes que solo trabaja más duro. Demasiada gente va por la vida quejándose de sus problemas. Siempre he creído que si empleas la décima parte de la energía que inviertes en quejarte y aplicas en la resolución de los problemas te sorprendería lo bien en que pueden marchar las cosas. He conocido magníficos noquejosos en la vida. Uno de ellos fue Sandy Blatt, mi casero. Cuando Sandy era joven una camioneta lo golpeó de reversa mientras él bajaba unas cajas al sótano del edificio. Él se tropezó hacia atrás y cayó por las escaleras hasta el sótano. Sandy pasó el resto de su vida tetrapléjico. Conocí a Sandy cuando tenía treinta y tantos años de edad y su actitud me sorprendió. Tenía una increíble aura de no lloriqueos a su alrededor. Había trabajado con Ainkon y se había convertido en un consejero matrimonial certificado. Se casó y adoptó hijos. Mi noquejoso favorito de todos los tiempos debe ser Jakey Robinson, el primer afroamericano en jugar béisbol en las ligas mayores. Él soportó racismo y mucha gente joven de ahora no podría imaginar. Él sabía que tenía que jugar muchos mejor que los muchachos blancos y también sabía que tenía que trabajar más duro. Así que eso fue lo que hizo. Se juró nunca quejarse incluso si los aficionados lo escupían. La moraleja de esta historia es quejarse no funciona como estrategia. Todos tenemos tiempo de energía finito. Es poco probable que todo el tiempo que invertimos en quejarnos nos ayude a alcanzar nuestras metas. Capítulo 6 Comentarios Finales Este capítulo final nos traslada hacia las metas y sueños que Randy tenía para él, sus tres hijos y su esposa. Nos muestra que dentro de toda adversidad, así sea la peor como una enfermedad mortal, siempre existirán momentos de los cuales debemos disfrutar al máximo y poner nuestra mejor cara para poder así dejar huellas cuando nuestra partida de este mundo sea inminente. Randy un hombre que fue detectado cáncer de páncreas es padre de tres hijos de muy corta edad Dylan, Logan y Chloe los cuales aún no entienden por lo que su padre está pasando y todo lo que está haciendo para que ellos tengan recuerdos grabados en su mente cuando él ya no esté. además que entiendan que él siempre se negó a abandonarlos pero que debido a su difícil situación se vio obligado a que cada momento que pasen juntos deben disfrutarlo como si fuese el último. Sueños para mis hijos este fragmento del libro nos traslada hacia los sueños que tiene un padre con pocos días de vida para sus hijos el cual solo busca con anhelo que sus tres pequeños sepan que cada día que él estuvo cerca de ellos fue el mejor día de su vida además que siempre buscó de manera insaciable que cumpliera sus sueños sin importar lo que una sociedad pudiera pensar sobre eso. En todo momento Randy tuvo presente que nunca una carrera universitaria o un título va a poder demostrar la inteligencia y calidad que tiene una persona sino que esto se verá expresado por la alegría y entusiasmo que le pagan a la vida y a lo que hacemos a diario. Jay y yo Este pequeño escrito nos traslada al sentir de una esposa que tiene como pareja a un enfermo de cáncer al cual le quedan pocos días de vida. Randy nos habla sobre su esposa Jay quien es su soporte y confidente dentro de su hogar la cual en sus instancias ya no solo cuida de sus tres hijos sino de su esposo y sus hijos descuidándose muchas veces de ella misma. Nos enseña también un lema que dice Primero colóquese la mascarilla de oxígeno antes de asistir a otra persona el cual nos habla sobre la importancia de buscar nuestra tranquilidad y felicidad sobre la de los demás. Los sueños llegarán a ti Este pequeño fragmento del libro nos da la mejor enseñanza nos habla sobre la felicidad en cualquier adversidad es esta la forma en que debemos ver la vida siempre viéndole lo bueno dentro de todo lo malo sabiendo que las cosas pasan por algo pero que siempre detrás de toda adversidad hay cosas que rescatar nos enseña que los sueños se cumplen y que aun sabiendo que nos quedan pocos días para ya no estar aquí hay que vivir la vida con la mejor sonrisa que tengamos y que nos vemos y que nos vemos en la próxima y que nos vemos